No sé si empezar este vlog con mucho ánimo o súper normal, con mucho ánimo porque voy para Puerto Rico o normal porque tengo sueño y son como las 12 y media de la mañana, no sé. Yo trate de viajar el jueves para Puerto Rico y yo documenté todo, subí el vlog a las redes sociales, bla, bla, bla. Ese vlog creó mucha controversia. Hubo gente feliz, hubo gente triste, hubo gente que no entendió el concepto del video y en realidad solo una persona que cuando ve el video o se enoja o se ríe, no sé. No puedo mencionar el nombre porque esa persona me tiene prohibido mencionar el nombre en cualquier lugar. No puedo pronunciar eso de otra persona, no puedo escribirlo. Imagínense si lo digo aquí. Dicho esto, hubo gente que pensó que yo iba a Puerto Rico o que estaba en Puerto Rico, perdón. Pero al pasar el video vieron que nunca logré el vuelo. Yo no hice el vuelo, pero mi maleta sí lo hizo. Yo mandé la maleta porque pensaba que me iba a ir. La mandé por abajo. La maleta mía llegó a San Juan el jueves, pero yo todavía estoy aquí en Miami. So, he estado corto de ropa para salir porque me la llevé casi toda para allá. La que tengo aquí es la que no me gusta o la que no me sirve. Y pues hoy voy a tratar nuevamente de viajar para Puerto Rico. ¿Por qué? Porque en mi nuevo trabajo yo empecé a trabajar el 12 de febrero. So, renuncié miércoles, pero el martes fue que me dieron la opción de trabajo. Me dieron la oferta. So, como yo estaba bastante lejos de mi trabajo, no fui, no renuncié ese día. So, renuncié el próximo día. Pero, entre comillas, estuve desde el martes sin trabajar. Porque el martes fue que llamé enfermo y fui para la entrevista. Entonces, llego desde el martes sin trabajar. Yo dije, contrao, voy a estar desde miércoles, que es el día oficial que iba a renunciar, hasta el 12 de febrero sin trabajar. So, yo dije, o me pongo a hacer Uber, So, voy a estar trabajando todo este tiempo, hasta el 12, que empiezo el trabajo oficial como tal. O, me voy para Puerto Rico. ¿Por qué decidí ir para Puerto Rico? Porque después que yo empiece este trabajo, voy a estar un mes, un año, perdón, trabajando corrido, corrido, corrido. So, ¿por qué? Porque no es hasta un año que uno puede coger vacaciones pagadas. Tengo entendido que tú puedes coger vacaciones antes del año, pero no te las vas a pagar. No me atrevo a dormir, no me atrevo a tomarme una siestecita o algo así, porque tengo miedo a caerme pegado. So, en estos momentos lo que voy a hacer es, voy a darle una pequeña demostración de cómo yo me afeito la barba. Y, obviamente, después de esto, pues, nos vamos para el aeropuerto, que el procedimiento va a ser llamar al Uber para que me lleve a la estación de tren. El tren me va a llevar al aeropuerto de Fort Laude, porque yo voy a viajar a ese aeropuerto. Eso me sale más barato que el de Miami. Y, pues, grabamos todo el proceso, tú sabes, si hay sorpresas, si no hay sorpresas, no sé. Así que, vamos para el paso número uno. So, lo más probable, y estoy muy seguro de que así va a ocurrir, se va a escuchar un regulus en el baño, pero es por el extractor. No puedo apagarlo. Ahí se prende solo cuando prendo la luz, así que necesito iluminación. Si no se entiende, cuando yo esté editando el video, pues, le escribo los pasos ahí para que aprendan. Usted me entiende. Tienen que cerrar esto. Caliente, de caliente. Dejan que suba. Dejan que suba, que salga caliente, 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 caliente. Luego, cuando esté hasta un nivel bastante alto, van a apagarla. Y van a ir al segundo paso, que viene siendo. Van a meter su cara en el agua caliente. El agua con la cara completa, ¿ok? Vamos a hacer que los poros se abran más. Usualmente esto se hace con toallas, una toalla caliente, o agua caliente, o lo que sea. Te la pasas por la cara, pero, esto es una manera más rápida. Como yo no tengo el vasor, pues, yo la paso el jabón. Y, antes de todo esto, yo me paso el trimmer, pero el trimmer se fue en la maleta que está en San Juan. Así que, no tengo esa opción. Y después vamos al paso número cuarto, creo que es. No sé, que viene siendo. Ya, sencillo, o sea, esa es la primera parte. Es que siempre va a saltar una segunda o tercera vez. Para comer estos pelitos así, yo siempre dejo eso para lo último. Porque esos pelos son terribles. Ok, quiero que sepan que lo de afeitarme y todo eso, era broma. Pero, y lo estoy diciendo porque estoy añadiendo un paso. Después de todo eso, yo me baño. Usualmente yo me baño después que me afeito. Para refrescarme y todo eso. Me pongo, después de bañarme, me seco todo y que se yo. Y pongo el agua fría, yo enfría, ahí mismo otra vez. Yo enfría, yo enfría, yo enfría. Y pongo toda la cara ahí. Lo hago para cerrar los poros y que se yo. Pero esta vez no lo hice porque casi ni me corté. Voy a hacer de aquí a las tres y cuarto. Voy a salir a las tres y cuarto. Normalmente lo que se toma un Uber o un carro de aquí a la estación del tren. Son como unos 20 minutos. O estaría llegando a la estación del tren a las... Si salga a las tres y cuarto, estaría llegando como a las tres y cinco. El tren sale a las cuatro y cuarto. Estoy llegando bien temprano. No hay que hacer reservación ni nada. Pero en caso de que se tarde el Uber o pase algo, pues... Y pues nada. De ahí marcharemos a Fort Lauderdale. Y pues... Veremos qué nos espera en el camino. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 No te puedo molestar entonces! ¡Puede dejar que te levante y pues me llamas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja ja! ¡Ah! ¡Estás durmiendo! ¿Significa que voy para tu casa? ¡Ah! Solange me dijo que te llamo ahora porque estoy durmiendo. yo ni me acuerdo por donde fue eso pero este ahí llega la casa de ella así que voy a darle un call que hace un viaje para donde a hello un viaje para donde para allá afuera para donde más pues no sé para la china no sé para la china bueno si quieres ir por la china yo estoy aquí para buscarte claro el limosino ah quien está ahí será ellos esto es duero jajaja es bien sangra saludas bien sangra me lo vi en sangra jajaja dime 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 mira la palabrita de mi broma yo lo hacía en su nuevo trabajo voy guiando limosinas y toda la cosa ya diciendo el trabajo yo que no le había dicho a nadie del trabajo pero cuando salga el blog cuando salga el blog le pone si la cogí la cogí de sangra como siempre jajaja jajaja pero esta vez si que te salió falta karen pero pues karen está estudiando eso no puedo hacer nada por el momento ahora pasaré voy a pasar por por casa pero antes de bajarme voy a pasar con la música encendida porque esa es la única manera de que mi hermana salga del cuarto de la sala para el balcón para ver quien paso jajaja bueno lamentable la situación no salió yo creo que es que no está ahí o que es la que hay caramba sin vergüenza mira yo me lo bendiga ay lindo caramba jajaja 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 tus labios pesas pero el novio se lo mejor si solo somos rios no me interesa en la piel bueno ya basta por hoy vamos a ver si estás ahí